Consolidar proyectos e iniciativas productivas que promuevan la reactivación y el desarrollo socioeconómico del Cantón de Pérez Celedón es el objetivo del Grupo de Acción Territorial que se conformó en agosto de 2021. Está integrado por representantes de las organizaciones socioproductivas como COPEAGRI, COPEALIANZA, la Cámara de Cañeros, la Cámara de Ganaderos, APILAC, la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, Utrey PZ y la Cámara de Comercio. Son un grupo de organizaciones independientes que buscan promover la recuperación y la reactivación económica de Pérez Celedón, gestionando los cambios necesarios para los pobladores con los actores gubernamentales y privados, cuyo propósito es generar desarrollo y bienestar social. La visión es ser un grupo líder estable en el tiempo, independiente, plural, multisectorial y solidario, que encadene esfuerzos y recursos públicos privados comprometidos con el desarrollo económico y social. Precisamente con el objetivo de dar a conocer las principales iniciativas que tienen a corto y mediano plazo, es crear una conferencia de prensa este viernes en la tarde.